¿Quién está en esta ocasión el Festival de Globo? El Festival Internacional del Globo de León es de los únicos eventos que existen en México y en muchas partes del mundo, donde hay una integración muy importante de familias, grupos de amigos, parejas, gente de todas las edades y de todos los eventos. En este espacio que es el Parque Metropolitano y que durante el Festival se convierte en un espacio de igualdad para todos, es como proyectamos y como disfrutamos tanto organizadores como asistentes de este evento que de verdad promete mucho. Por eso, nuestra gran promesa hacia el extranjero es que participan pilotos de 23 países que se convierten en nuestro portavoz, se convierten en el mejor embajador de México en el mundo porque pueden platicar acerca de las cosas buenas que suceden en México, que suceden en Guanajuato y por supuesto que suceden. Así es, y este año está ligado al tema de la cultura, que es así, ¿verdad? Así es. ¿Por qué se decidió esto y cuál es el afán del México? Pues bueno, nosotros cada año reinventamos el festival, desde lo que es imagen hasta lo que son actividades, se unen nuevos países y es así como le vamos dando una diversificación reunión, aparte de los conciertos, de nuestras noches mágicas a las cuales se les imprime todos los años algo diferente. Este año, por ejemplo, para nosotros es muy importante el que se hayan unido países como Japón, como Croacia, como Lituania, que son países lejanos completamente de México, y que sin embargo, por medio de sus pilotos, vienen también a participar en el evento. El vuelo de 200 lobos al mismo tiempo es un espectáculo único en el mundo y en México. Estamos catalogados como uno de los eventos más importantes, de los tres eventos más importantes en cuanto al número de globos, pero en cuanto al número de asistentes y a belleza, por la misma conformación que se hace y la misma hospitalidad del asistente, de verdad, quiero decirles que nosotros lo consideramos el número uno. Así es. Oiga, con respecto a las figuras nuevas, porque este es un tema que se habla mucho entre los niños, ¿no? Así es. En sus redes sociales ya han publicado algunos de los globos nuevos, ¿no?, de los que no habían venido antes. ¿Qué nos puede platicar al respecto de esto? De verdad, les van a sorprender. Está el baby car, está el armadillo vaquero, está también la motobike, que de verdad es una motocicleta enorme, que solamente ha estado como en tres países, y pues bueno, no podía faltar a León este año, ha causado muchísima expectación. ¿Qué les digo de la High Kitty, que es un globo enorme de Kitty también, que también por primera vez viene a México, y así es como nosotros reunimos personajes que, tanto de películas, como la gallina pintadita, como otros personajes para chicos y para adultos, porque la motobike, pues lógicamente que esa va a ser una sensación para todos los adultos también. Así es. Oiga, ¿qué nos puede platicar de gente que hace coberturas del festival de otros países? Es decir, que viene de prensa extranjera. ¿Ustedes han palpado ya eso? Así es. Tenemos fotógrafos reconocidos a nivel mundial que van a venir por primera vez al festival, como Benny Bones, o tenemos también prensa internacional como la agencia Xinhua, que desde el año pasado le dio una cobertura muy importante al festival, o la agencia Evo. Ellos van a estar durante los días del evento cubriendo para distribuir en todo el mundo cómo se desarrolla en estos momentos. Así es. ¿Qué decirle, licenciada, a la gente de aquí de León, como yo le he dicho en un inicio que hace propio este festival, de cómo ir, es decir, consolidando, cómo hay que tratar al visitante, cómo hay que comportarse en este tipo de eventos? Pues bueno, toda la ciudad, la gente de León, se prepara para recibir al festival. El festival es de la gente que vive de León, porque reciben a los amigos, a los parientes, a los que nunca ven, los reciben en sus casas los días del evento. Y se convierten en los grandes anfitriones y en los grandes hacedores del festival. El que la gente nos escriba y nos diga, han vestido la ciudad de fiesta, de verdad nos llena de emoción. El que durante los días del evento, vi días antes, empiece a respirarse otro ambiente en León, porque la gente nos empieza a decir, es que ya ahí vienen los lobos, ahí vienen los lobos. De verdad la gente se prepara y empieza a cambiar tanto su conducta, así es, se empieza a cambiar el chip y se convierte de verdad en una fiesta en la que León muestra al mundo nuestra hospitalidad, nuestra buena voluntad de verdad y nuestros deseos de mostrarle al mundo lo que de verdad se hace en México bien. Oigan, nada más si nos pudiera precisar algunas cifras en cuanto a lo que se espera o se estima de derrama económica, que obviamente me imagino que cada año va superándose esa meta y también con respecto a los visitantes, más de 500 mil es lo que más o menos se proyecta, pero si nos puede platicar cómo se hacen estos cálculos o cómo llegar a ello. Pues bueno, este año se considera una derrama económica de 750 millones de pesos, una ocupación hotelera del 100%, no solamente en León, en Guanajuato, en San Miguel de Allende, en Silaba, en Irapuato, la ocupación hotelera repercute hasta Celaya, Salamanca, Aguascalientes, San Francisco del Rincón y pues bueno, en otros estados hasta como, por ejemplo, como en Querétaro. Y este, con respecto a lo, bueno, me decía de los visitantes, si más son más de 500 mil que se esperan? Esperamos alrededor de medio millón de asistentes, de los cuales aproximadamente 400, 450 mil están en el parte metropolitana. Son 16 años, ¿verdad? En los que se celebra el festival. ¿Qué ha dejado que, si nos pudieras decir, no, pues son 16 años, no sé, con el número de globos que han aumentado aquí, ¿qué ha pasado con él? Durante todo este tiempo se ha ido sembrando la disciplina y la cultura de la aerostación en México. Cuando este festival comenzó, solamente había tres pilotos con licencia en el país. Al día de hoy, a raíz del festival, ustedes pueden constatar la cantidad de globos que hay en México, la actividad turística que se hace en tantos lugares de México y la cantidad de pilotos mexicanos que tienen toda su documentación en realidad. El piloto mexicano está caracterizado por ser un excelente piloto. Entonces, esto ha dado por resultado nuestra actividad. Tener una fábrica de globos calificada aquí en León no es producto de la casualidad, es producto también del trabajo que se ha venido haciendo. Haber creído una inversión española a esta ciudad para hacer globos aerostáticos calificados en el mundo. Tener tantos globos, tanta actividad de aerostación en el país es producto del trabajo que se ha hecho en el Festival Internacional del Lobo del León. Y por otra parte, la cuestión cultural. Si tú le preguntas al día de hoy a un habitante en la ciudad de León, absolutamente todos, de cualquier condición social, de cualquier edad, sabe cómo se manipula un globo, cómo es que vuela y conoce la actividad. Toda esta parte cultural, de belleza, de colorido, pero también de derrama económica y de trascendencia es lo que se ha dejado. Y un punto, si me deja destacar lo de licenciada, de que todo el mundo que entra al Festival ve lo mismo, ¿no? O sea, no hay como personas... Así es. En el Festival, no. Alguien me comentó un día, lo digo con confianza. Alguien me dijo un día, no. Nunca pensé ver en una misma cartelera a la banda adictiva y a Estiva Yoki y a Cofetá. Pues en el Festival de Globos, ¿por qué no? Nosotros tenemos para todos los gustos, para todas las condiciones sociales, para todas las edades. Todo el mundo ve lo mismo. Todo el mundo ve lo mismo y cada quien encuentra en el Festival lo que le gustaría ver. Entonces, es por eso que hacemos esta diversificación de nuestros estados. Licenciada, ¿algo que guste agregar para la entrevista de Zona Franca, que usted considere importante? Pues que estamos listos, que nos esperamos con los gracias a todos. Los operativos también están ya listos para que la gente llegue con facilidad y con comodidad del Parque Metropolitano. Hemos hecho reuniones con todas las dependencias municipales y estatales. Pues bueno, ya comenzamos nuestras instalaciones. Los primeros globos ya llegaron el día de hoy. Y es así como iniciamos toda nuestra etapa de logística y de operación. Si quieren más información, la pueden encontrar, sobre todo respecto a nuestro programa, en arroba.fi.león o en festivaldelglobo.com.mx. Y si no encuentran hotel, pueden acampar. En la página de Superboletos van a encontrar toda la información. El precio de la entrada solamente cuesta 100 pesos y con eso se puede divertir y ver un espectáculo único. ¡Gracias!